En el barrio Cáferata en un viejo conventillo Con los pisos de ladrillo Ninga de puerta a cáncer ¿Dónde van los organitos? Su lamento resongando Está la piba esperando Que pase el muchacho aquel Aquel que solito Entró al conventillo Echaba a los ojos el fungí marrón Botina enterizo El cuello con brillo Pidió una guitarra Para ella cantó Aquel que un domingo Bailaron un tango Aquel que le dijo Me muero por vos Aquel que su almita Arrastró por el fango Aquel que a la reja Mas nunca volvió Ventanitas del cotorro Donde solo hay flores secas Yo también abandonado De aquel día me quedé El rocío de tus ojos Y las garugas de la ausencia Con el dolor de un suspiro Tu tronquito destrozó Aquel que solito Entró al conventillo Echaba a los ojos el fungí marrón Botina enterizo El cuello con brillo El cuello con brillo Pidió una guitarra Para ella cantó Aquel que un domingo Bailaron un tango Aquel que le dijo Me muero por vos Aquel que su almita Arrastró por el fango Aquel que a la reja Mas nunca volvió Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias